Alguien que en FM la tribu lleva años agradeciendo mi generosidad. Lo curioso del caso es que jamás devuelve ninguna generosidad, ¿no? Esto se multiplica en varias situaciones. La parte lamentable de toda esta situación es que, vuelvo a insistir, lo que están protegiendo a las derechas son ustedes. Porque las derechas les garantizan un lugar de poder a ustedes, un lugar de poder mínimo. Y consideran a personas como yo competidores de izquierda dentro de las izquierdas. Esa mirada que tienen de la política es una mirada totalmente cómplice a los intereses, no sólo de los monopolios mediáticos de la derecha, sino también que, curiosamente, es una mirada que incluye el bonapartismo burgués como coalición fascista. Es decir, incluye la traición que Stalin le hace a Lenin, incluye la traición que el peronismo le hizo a la izquierda peronista, incluye todo el mapa de traiciones. Y ustedes mantienen esa estructura. Se ve que están en cabezaduras, ¿no? Yo no te voy a permitir que lastimes más a nadie. Ayer hubo un hecho de violencia de vuelta, que fue narrado como violencia doméstica, como pelea de pareja, de vuelta encubriendo cuál es la situación real que ocurre. No te voy a permitir más que uses ese sistema tuyo de eufemismos y difamaciones y de doble moral que nace de la falacia. Primero porque seguís lastimando minas y te la das de feministas. Y en segundo lugar porque seguís complicando y perjudicando a compañeros y camaradas de izquierda y te la das de zurda. Yo no te voy a permitir más lastimar hacia la gente. Voy a seguir hablando de cada situación cada vez que me censures. Y te digo una cosa más. Yo camino por todos los lugares donde tuve conflictos y emboscadas que me fueron creadas a raíz de tus ambiciones. Tus ambiciones requieren y necesitan censurarme constantemente por cuestiones de dinero, porque vos has negociado con unas personas varias, porque no puede ser que no estés viendo lo que está publicando FM Palermo mientras vos haces FM La Tribu, o que no estés viendo lo que publican otras radios. Tu forma de consolidar tus modos de poder son totalmente nocivos para el campo militante. Yo no te voy a permitir más que lo sigas haciendo por la espalda. Cuando vos escuchas Radio Malena vas a ver la jugada que hace Radio Malena ligada a Marchetti y ligada a otras personas. En el listado de mails que yo tenía, tenía a Adriana Varela también. Así que esas pelotudeces que hacen todos, me parece que son bastante deshonrosas para cada uno de ustedes y bastante cobardes. Entonces, vos insistís, si querés darle continuidad a tu marco de estupidez, de corrupción y demás, pero yo te vuelvo a garantizar que quien instala y defiende las derechas sos vos, porque tu responsabilidad es mucho mayor que la de muchos otros medios. Y vos me censurás a mí, habiéndome visto a mí en FM La Tribu, que necesitaba que me presten solamente dos cosas. Una computadora y un celular que funcione para ponerle la tarjeta mía por una cuestión de recuperación de evidencia crucial. Y en el momento más ácido de la cuestión, vos, digas lo que digas, protegiste a mafias policiales, a mafias políticas y a otras mafias. Y todavía es el día de hoy que no tenés una sola puta explicación coherente para darme al respecto. ¿Y sabés por qué no la tenés? Porque tenés en el edificio donde yo vivo cómplices ligados a Siohane y a otros personajes y cómplices ligados a otros sectores antinómicos a Siohane. Y se ven juntos en FM La Tribu, ustedes. Entonces, ese jueguito mismo, ese exacto juego mismo que haces, no solamente ahí basta escuchar lo que sucede en Nacional y Rock Radio, Cecilia Lía, las barbazadas que hizo, y sin derecho alguno, sin ningún marco legal que la respalde, ni nada, y otras personas más ligadas a ella y demás, y así sucesivamente, radio por radio, ¿no? Podríamos ir. Todo ese marco de hipocresía que ustedes sostienen jamás pudieron fundamentarlo, nunca. Te vuelvo a repetir, volviste a lastimar a una mina y seguís protegiendo a los violentos que las lastiman, y después decís que sos feminista. La verdad que me tenés bien hinchada las pelotas, con tu hipocresía.